Muy dentro de mí No, yo jamás le tocaría sus cuerdas andinas Que viví por ti Aún se alberga Vámonos con música, damas caballeros Tenemos la siguiente grabación, melodía Para que usted siga bailando, gozando Explicó la razón Y vámonos con uno de los temas de la cumbia El número nos dice La pobre niña rica Llegó el momento de las almas Con sabor a cumbia Para Víctor Hernández Solito disco móvil Jaguar Ellas son las japonesitas de la panty El número comienza y dice Más o menos así Pobre niña rica Ya no llores más Tú tienes que... Ahí está para Guillermo Velázquez Torres Todo en el mundo Todo que te dejó Tu hermoso poca Échale los jacos Guadalupe López Cruz Ya nos acompaña Ahí está para los chiquibabies Buena santalita la bella De pierda tus ojos De pierda tus ojos De jale a tu mamá Ella no es tu madre Que está engañando Nada más estaban choreando a la pobre niña Por los pesos que traía Y no sabía Ahí está para el famoso huilo de Cuernavaca Ahí está para la canta de sonido y ilusión Sí señor Dinastía Solano Y dice ¿Qué quiere esa niña? ¿Qué quieren ver sus ojos? Si eres tan linda rica De pierda tus ojos De jale a tu mamá Ella no es tu madre Que está engañando No, si este señor se trajo una playera camaleón Era gris claro Y ya tiene gris mojado Ha sido más sudado mi compadre Se pusieron tristes, mire Ahí está para la brisa Marisa Saludito para el sonido Matista Pobre niña rica Dice mi negro Coticen un coyote Tenemos el coyote cojo de las nalgas pintas Osa y goza Con el nariz de bota Conocaco y sus peruanas Siempre se gozan y es otra cosa Los famosos mamalones 6-6 Tiene pajarazos Ahí está Panamá y Cristal Este es al estilo Gertrudis Sánchez México Hoy con la gente de sonido ilusión Mil gracias Permintiéndonos entrar Bailemos en esta su cabina Y sonido Matista Ahorita lo complacemos con su tema La vida Tocajo y su patilla Estrellas de la rumba Esto solamente puede pasar en la oficina Virgen de la luz Virgen de la luz Virgen de la luz Rúgale al señor Él te va a curar El tumor que tienes En tu cabecita Y dice Ahí está Panamá y Cristal Guadalupe López Guadalupe López Rúgale al señor Él te va a curar El tumor que tienes En tu cabecita Morrito Y mucho sabor Hasta ahí nada más amigos nuestros Bueno pues hoy en esta gran ocasión Hemos Bueno pues Gracias